Bueno Elías, mira, este segundo caso bien interesante nos lo envía el señor Edi Hernández y el tema que nos presenta es el de personas jurídicas dentro de la Junta de Condominios. Él nos hace la siguiente pregunta, ¿puede una persona jurídica como propietaria participar dentro de la Junta de Condominios? Y esto es una pregunta interesantísima sobre todo para los condominios comerciales que normalmente están conformados, las empresas que están dentro de un condominio comercial, dentro de un centro comercial casi todos son personas jurídicas y por supuesto que al momento de la conformación de la Junta de Condominios quienes tienen interés, las personas más, siempre el grupito de personas más llamadas a ocuparse de los asuntos comunes pues quieren ocupar esos cargos y la respuesta para el señor Edi Hernández es sí La ley de propiedad horizontal no hace mucho de que el propietario sea una persona natural o una persona jurídica puede ser cualquiera de los dos, solamente que hay que determinar con presión si dentro de los estatutos de esa persona jurídica, bien sea una empresa mercantil o una asociación civil la persona que va a representarlo tiene facultades para esa representación entonces revisar si es el representante legal y en caso de que no sea representante legal sino que haya sido designado en una asamblea general de copropietarios pues tendría que consignar los documentos que lo validan, que lo facultan como representante legal y competencias para hacerlo que puede ocurrir en estos casos que si ese representante de la persona jurídica llega a salir de la empresa o deja de estar en su cargo inmediatamente tienen que nombrar a una persona que lo sustituya porque indudablemente va por la teoría de la representación como decimos nosotros los abogados y no a título personal ocurre mucho en los condominios comerciales no tanto en los condominios residenciales pero por supuesto que sí lo que sí debe presentar al momento de la postulación al cargo y al momento de la elección es la documentación de la persona jurídica el registro de comercio, si así fuere o el acta constitutiva estatutaria de la asociación civil y demostrar las facultades para postularse al cargo para presentarse ante la asamblea y la autorización expresa de poder formar parte de la junta de condominios que yo particularmente lo haría a través de una acta expresa porque es un cargo que se va a ocupar por un año no solamente desde mi punto de vista hay que demostrar las atribuciones sino que también esa asamblea de copropietarios de esa empresa mercantil está de acuerdo con que esa persona represente a la compañía Esa asamblea de accionistas, tío Aire Sí, asamblea de accionistas o asamblea de propietarios es una asociación civil porque también puede ser que esa persona jurídica sea una asociación civil entonces en cualquiera de los dos casos yo creo que la comunidad que lo respalda debe estar de acuerdo con eso más allá de las facultades que tengan el mismo instrumento constitutivo es un poquito más complejo pero esos son los requisitos porque la ausencia de algunos requisitos como esos pudiera dar lugar a la nulidad de ese acto de hecho en este momento manejamos un juicio la doctora Ligia Benítez y yo aquí en la ciudad de Valencia donde están pidiendo la nulidad de una asamblea por una situación similar a ella entonces es muy conveniente poder tener la documentación a mano clara al día actualizada para que esto pueda ser posible Fíjate, tío Aire, que además hay algo interesante que tomando eso como precedente y que ha funcionado así desde el año 58 o sea, cuando tenemos un condominio de un edificio de oficinas o un edificio de consultorios médicos o un condominio comercial pues buena parte de los propietarios de ese tipo de establecimientos son empresas o como tú también decías podría ser también una fundación una asociación civil pero mayoritariamente empresas, corporaciones y bueno, es rutinario el que se expide en una serie de constancias de documentos se muestra, se certifica y esa persona en representación de esa corporación de esa figura jurídica comercial entra a formar parte de la junta de condominio esto nos abre la puerta lógica a pensar que cuando ocurra una reforma en la ley de propiedad horizontal pues es muy importante incluir expresamente la potencialidad la posibilidad que tenga el propietario o los propietarios en el caso de que sean un matrimonio una pareja de un apartamento que puedan también delegar ya no solamente autorizar que su hijo que su suegra que su nieto que un apoderado puedan ser los representantes en una asamblea que eso es usual en la tradición de los condominios en Venezuela incluso se hacen estas autorizaciones a mano con los datos que son simplemente requeridos esto ya es usual pero lo que sí no está abierta la puerta la ventana para que esto ocurra es que alguien sea miembro de la junta de condominio en representación de mi propiedad que yo lo haya autorizado y eso es algo que la lógica indica que debemos ir hacia allá y ya la experiencia que está acumulada de los casos que hemos hablado de las figuras entidades jurídicas pues simplemente deja claro que el titular de la propiedad tiene el derecho de hacerse representar también en la junta de condominio siempre y cuando por supuesto la comunidad de propietarios vote por ello porque ese es el tamiz esa es la red definitiva esa es la prueba final que tiene que pasar una postulación para ser parte de la junta de condominio si habría que resolver algunas cosas legales como por ejemplo que cuando una junta de condominio asume la función de administrador porque también eso es posible la ley lo prevé y toma decisiones y la responsabilidad que toman los miembros de la junta de condominio no solamente es civil y administrativa también puede ser penal responde por sus actos y el tema es que esa responsabilidad es absolutamente personal entonces habría algunas cosas que había que resolver que ajustar pero claro ajustar pero resuelve una gran cantidad de temas como el de los papás que no tienen de cierta edad que quieren participar a través de sus hijos y no lo pueden hacer vamos a ir caminando en esa vía pero creo que esto sería grapado bueno con esto le damos respuesta al caso de Edi Hernández quien nos preguntó sobre la posibilidad de que las personas jurídicas puedan participar en las juntas de condominio en las juntas